Todas las calles entramadas en el dolor Iba con las marcas, con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sombra, iba sin sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Por el mar, por el mar Ay, 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 amor, tú eres mi religión Tú eres mi luz, tú eres mi sol Tú eres mi luz, tú eres mi luz, tú eres mi luz